¿Cuál es esa forma de pensar y cómo usar la mente para que esté a nuestro favor y no en contra? Y de ahí me voy a hablar o de salir de deudas o de lograr libertad financiera o de tener un negocio online. Tati, bienvenida. Gracias. A BTV. Tenemos Mao, tenemos Oscar. Sí, segunda vez. Y de hecho yo creo que hace un año tú estabas con nosotros en la oficina en New York. Bueno, estamos aquí porque les quiero presentar a Brian Rashid y muchos ya lo conocen, pero bueno, quería... Brian me va a hacer una entrevista, me siento importante y todo, no saben, tenemos cámaras, estamos en un hotel divino, me van a hacer una entrevista, entonces Brian dijo, ¿por qué no vamos live en Instagram? Y yo dije, perfecto. Entonces, hola a mi comunidad, antes de que empecemos tu show. Gracias a tu comunidad. Felicidades financieras. Felicidades financieras para todos. Para todos. Tati, es un honor tenerte acá y para mi comunidad también, este es Tatiana Arias. Y muchos de ustedes también la conocen. Es famosa en Colombia, es una de mis mejores amigas, es un amor, es un líder muy, muy, muy poderosa. Yo la amo mucho, la quiero mucho, la respeto mucho, así que para compartir con ustedes esta persona espectacular es un honor para mí. Y Tati, para las personas que no conocen quién eres tú. Ok. ¿Quién eres tú? Wow. Es una pregunta difícil. Primero que todo, siempre digo, soy una mujer absolutamente feliz. Una mujer que encontró hace un tiempo su misión, pero que, porque yo siento que mucha gente ahorita está enredada con cuál es mi misión, cuál es mi propósito, no tengo, estoy perdido en el mundo. Pero, 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 pero lo, lo lindo es como que eso lo puedes ir cambiando. Entonces, justo ahora estoy agregando y añadiendo otras cosas a mi misión. Entonces, creo que soy una mujer que vive desde el corazón. Sí, definitivamente. Que ama con locura agregar valor. Sí, también. Que ama viajar. Y agregar valor a mujeres emprendedoras, a toda la comunidad hispana. Es mi, mi gran pasión. Perfecto. Y antes te hablamos más de tu profesión y lo que haces. Entonces, para las personas que están conectados en Instagram en este momento, si ustedes tienen preguntas sobre la mentalidad, sobre emprendimiento, sobre branding, sobre emprendimiento, sobre mentalidad, sobre branding, sobre finanzas personales, tu mentalidad sobre finanzas, tu mentalidad sobre cómo debes empezar, cómo puedes empezar. Me encanta. Estamos aquí para responder a sus preguntas. Es una ventaja de ser live contigo. Tati, cuéntanos un poquito de tu profesión. ¿Qué tú haces? O sea, haces muchas cosas. Las conferencias, entrenas, tienes un, tienes muchas como comunidades de mentoría. ¿De qué se trata tus grupos? A mí me encanta crear comunidades porque, valga la redundancia, creo que cuando co-creamos, pues somos mucho más poderosos. O sea, yo siento que juntos podemos hacer más. Entonces, he creado comunidades, unas de mujeres, otras de felicidad financiera. Y todas tienen que ver con tener la mentalidad correcta. Todas tienen que ver con cuál es esa forma de pensar y cómo usar la mente para que esté a nuestro favor y no en contra. Y de ahí me voy a hablar o de salir de deudas o de lograr libertad financiera o de tener un negocio online o de tener o de ser una mujer que o es emprendedora o quiere ser emprendedora y cómo salir adelante. Anoche estuvimos comiendo juntos en un restaurante muy rica. ¡Delicioso! Bye, Chloe, aquí en Soho. Y tú me dijiste algo que me parece muy interesante. Hablando de la mujer latina. Sí. Y el poder que tiene la mujer latina y tu talento, tu regalo para enseñarles cómo pueden encontrar este poder, agradecer este poder y usar este poder para crear la vida de sus sueños. Cuéntanos un poquito de eso. Esa es mi súper nueva pasión. O sea, si yo tengo que descubrir, por eso empecé diciendo, me encanta porque los propósitos, las misiones, las visiones cambian en el tiempo. Y estoy súper apasionada en este momento por recordarle. Porque es algo que ya tenemos. Un poco a la mujer latina, yo creo que somos impresionantes. Sí. Esto es... Nosotros también pensamos eso. Los hombres también, pero bueno... No, no, no. Nosotros también pensamos que las mujeres son espectaculares. No, no, no. Las mujeres son mucho más fuertes. Y yo digo, wow, es todo esto que logramos como un súper malabarista, tener relaciones, cuidar de nosotras, quienes tienen hijos, hijos, ser emprendedora, profesión. Entonces, todo lo que viene ahora es poder, ser un vehículo para que estas mujeres recuerden. Pero recordar ese poder desde otro lugar. Yo veo muchas mujeres hoy en día desde la fuerza, desde yo me impongo, me revelo, soy mejor que tú. No. Este es un lugar diferente, que creo que es el más poderoso. Es un lugar del amor. Es un lugar de cómo desde la compasión, la suavidad, el amor, todavía tenemos más poder. Me encanta. Me encanta. Desde el femenino. No, obviamente todos los hombres y mujeres tenemos masculino, femenino, pero veo muchas mujeres emprendedoras que viven mucho más en el masculino que en el femenino. Súper. Y no hay balance. Excelente. Entonces, esto es como tu próximo grupo de mujeres. Es una edición. Es una edición. No voy a dejarlo. Sí, es una edición. Sí, listo. Perfecto. Me encanta esta pregunta, la voy a repetir. Es que, ¿cómo creo yo que afecta un emprendimiento el estar conectado, el estar desconectado del femenino? Sí, creo que estás perdiendo un montón de poder. Creo que estás, creo que estás, no perdiendo, porque yo no creo en esas cosas de que tú pierdes o no pierdes, pero creo que estás, estás a la mitad de lo que puedes lograr cuando te conectas con el femenino, porque realmente esa es nuestra fuerza. Entonces, si yo estoy en la mitad, imagínate, la mitad en todo. La mitad en el valor que puedes agregar, la mitad que puedes, la mitad en la cantidad de dinero que puedes generar, en la mitad de todo, todo, todo esto que podemos hacer nosotras como mujeres. Y yo creo que eso es así, porque cuando estamos en una polaridad, no hay balance, y cuando no hay balance, estamos como, no me gusta decir perdiendo, pero sí no dejando fluir todo lo que tienes que fluir. El femenino, además, y no sé tú qué tienes que decir, pero el femenino es muy creativo. El femenino es esta fuerza de crear, de impactar, de ser compasivo, de ponerte en los zapatos del otro. Y eso en cualquier emprendimiento es vital. Si tú no sabes ponerte en los zapatos del otro en un emprendimiento, no vas a poder agregar valor y satisfacer lo que esa persona necesita. Excelente. Y otra pregunta aquí para ti, Tati. ¿Cómo conectarse con el femenino? ¿Qué rituales usas? ¡Ay, lo amo esa pregunta! ¿Qué rituales uso para conectarme con el femenino? Primero, mi ritual es por la mañana. Mis mañanas, ahora le decía a Brian, wow, anoche no dormí bien, y eso para mí es muy difícil. Entonces, mi ritual es por las mañanas, siempre es ir a mi centro. ¿Cómo voy a mi centro? A veces me levanto y pongo una mano en el corazón y pido que todo ese día sea y lo viva desde el corazón. Hago muchísimas afirmaciones, y yo sé que si, Titi, que estás en mi comunidad, sabes de afirmaciones, pero yo para conectarme hago afirmaciones. ¿Y cómo lo hago? Pueden ir a iTunes, a Spotify, lo que sea, y busquen audios de afirmaciones. Y entonces, yo tengo estas duchas largas, y no me van a decir nada con el agua del planeta, por favor, yo ya negocié con Dios, pero yo tengo estas duchas largas, y lo que estoy haciendo ahora es que todo el tiempo, cuando me estoy arreglando y todo, mi mañana empieza con afirmaciones divinas, y mi mañana empieza con un momento de conexión. No empieza con Instagram, no empieza con Facebook, no empieza con todo esto que le dicen las blue lights, que son como, además para el cerebro es súper difícil, sino que empiezan yendo a mi corazón, como conectándome con mi centro, y ahí sí empiezo. Si tengo más tiempo, que casi nunca tengo tiempo, pues entonces hago un montón de cosas de visualizar, agradecer, a formar, todo eso. Pero mi mañana es ese momento. ¿Qué otras cosas hago para conectarme con el femenino? Rituales. Entonces, me hago masajes, me tomo una copa de vino sola, viajo con sales, y cada vez que en algún hotel hay una tina o bath, no sé cómo se llama, tina, por ejemplo en Colombia le decimos tina, bath, jacuzzi. Sí, pues entonces pongo sales de rosas y me conecto, cosas así. Esos son rituales de femenino. Excelente. Ok, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está endeudado? Esa es una respuesta súper larga, pero usualmente yo tengo por ahí masterclasses, donde cuento todo el procedimiento de cómo salir de deudas, entonces creo que te puedes meter como a YouTube, a sitios donde hay cosas gratis mías, porque es un procedimiento, es un método. Estoy muy feliz, y no sé si sabías, esta es una buena noticia, no sé si la sabías. Dime, dime, dime. Estoy muy feliz que hace un poco menos de un mes, o como un mes, logramos en la comunidad de felicidad sin deudas, en Latinoamérica, pagar más de un millón de dólares en deudas. Wow. Eso sí, de hecho yo sabía, porque yo lo vi en tu Instagram. Sí, en Instagram story algo. Sí, en Instagram, sí. Entonces hay un método, obviamente tengo un entrenamiento, pero pues no es el espacio, pero sí hay muchas cosas mías gratis que pueden ir a ver para salir de deudas. ¿Dónde esa persona puede ir a buscar este...? Está preguntando mi comunidad, entonces en Facebook hay y en YouTube. En YouTube hay unos videos para que puedas saber cómo salir de deudas. Y había otra pregunta desde mi teléfono, ¿qué rituales tiene en la noche? Oh... Para conectarse con la femenina. En la noche me encanta... Se van a reír. Ay, nunca me ha preguntado esto. Nadie lo sabe. Nadie. Me encanta como hacerme masajitos en los pies, acostarme, duermo con ropa linda. O sea, yo no entiendo a las mujeres que duermen como horrorosas. No lo puedo. Yo de verdad me conecto con mi femenino y es como ir, agradecer. Me encanta agradecer. Y muchas veces escribo. Es un momento para... para mí de soñar divino. Agradezco y escribo. Porque yo soy nocturna. Sí. Yo no soy a morning person. Yo también. Entonces mis noches son de creatividad. Entonces tengo unos cuadernitos, amo los cuadernos, amo los lapiceros. Y entonces por las noches como que entro en mi ritual, me desmaquillo, me echo cremas, todo así, masajitos, duermo linda y escribo. Escribo, 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 escribo. Me encanta soñar de noche. Déjame hacerte una pregunta como conectado al mundo de emprendimiento. Entonces tú estás hablando de muchas cosas que son importantísimas, ¿cómo te guides? ¿Cómo piensas en tu día? ¿Cómo planeas tu día? Todo eso. Escribes cosas, escribes ideas, visiones, agradecimientos. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo? Estos rituales que tienes, que tienes, ¿cómo te ayuda como una jefe de una empresa, de un CEO, de una emprendedora? ¿Cómo puedes como transmitir todo lo que has aprendido y has hecho con estas cosas rituales en el parte de negocio? Wow, me encanta. Primero, lo que haces con todos estos rituales es conectarte para tener visión, cualquier CEO. Y quiero que si tienes un emprendimiento y eres tú solo, tú eres el CEO. Si ya tienes equipo, pues obviamente también eres el CEO. Pero eres como este presidente o dueño de negocio o de tu empresa. Entonces lo primero que traes es visión. Si tú no traes visión al equipo, no hay visión. Y a mí me encanta hacer planes desde mi visión y me devuelvo. Entonces yo digo, no sé. Entonces empiezas con tu visión. Entonces yo quiero crear una comunidad que pague un millón de dólares en deudas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que una comunidad logre pagar un millón de dólares en deudas? Entonces tú usas tus visiones y tus ideas que te está llenando mientras que tú estás meditando o lo que sea para tus metas profesionales. Sí. También. Y quiero que sepas que a veces tu mente te va a decir estás loca, estás loco, jajaja. Y ahí es donde es súper importante el ritual diario. Porque la mente va a querer ganarte. Entonces la mente te va a decir estás loco, un millón de dólares eso no va a pasar. Exacto. Entonces ahí es donde entran la importancia de... Hay una cosa en inglés que me encanta y dice como que la diferencia entre entrar a un día reaccionando o creando o siendo proactivo. Es absolutamente diferente. Cierto. Cierto. Cuando te levantas y tú piensas... Si tú de una dices wow, no puse el post en Instagram. O si tú chequeas tu email. Exacto. Entonces se vuelve la agenda de todo el mundo menos la tuya. Definitivamente. Los sueños de todo el mundo menos los tuyos. Los sueños de... Si tú miras mi email y te mueres de la risa. En mi email hay zapatos, gafas, poquitas cosas importantes y a veces cuando no hago rituales me levanto y lo miro y yo digo what? Estoy haciendo millonario al de los zapatos. No eres proactiva en tu día. Exacto. Más preguntas ahí, señor. ¿Cuáles son los pasos para iniciar un emprendimiento exitoso? ¿Cuáles son los pasos? Dime. Para iniciar. Para iniciar. Ok. ¿Quieres empezar? Yo. 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 Tengo algunas cosas. Número uno Tienes que saber qué estás ofreciendo. ¿No? Sí. Porque por lo mucho que hablo de branding y todo eso, todo el branding en el mundo está chévere, pero eso es para nada si no tienes algo que estás claro que vas a ofrecer a una persona. Puede ser un reloj, un zapato, un servicio, una comunidad, una conferencia, una cámara, lo que sea. Pero número uno es tienes que saber qué estás ofreciendo. Número dos, si tú no crees y yo sé que tú sabes eso, pero si tú no crees con todo en tu corazón en lo que estás vendiendo, tú vas a fallar. Definitivamente porque es muy difícil de ser un emprendedor. Es muy, muy, muy difícil. Es muchos sacrificios aquí. Así que muchas personas te van a decir que no y si tú no crees en lo que estás ofreciendo, no tienes un chance de tener éxitos. Así que número dos es número uno, saber lo que estás ofreciendo. Número dos, crear, no, creer en lo que estás ofreciendo. Número tres, la gente tiene que saber lo que estás ofreciendo. Yo tengo un amigo mío que me llamó hace como dos o tres meses y me dijo, es súper buen amigo mío. Y me dijo, Brent, ¿qué es lo que tú haces? Y yo dije, bro, eres mi mejor amigo. ¿Cómo no sabes lo que hago? Porque la gente está ocupada y nadie está mirando lo que tú estás haciendo. Así que si tú crees que todo el mundo sabe qué estás haciendo, estás equivocando. Así que tienes que poner tu producto, poner tu servicio, poner tu idea, poner lo que estás vendiendo enfrente de las personas que te pueden comprar. Entonces, esos son como tres pasos. pasos. Sí, dale, dale, dale. no, una pregunta. Sí. Mucha gente quiere emprender. Sí. Entonces, no quiero ser empleado, quiero tener un negocio, pero no saben de qué tener un negocio. Sí. ¿Tú qué les dirías? Yo siempre digo, eso como dos cosas. Número uno, tú puedes pensar en los consejos que te están pidiendo tus amigos. Si yo siempre te estoy preguntando a Tatiana enseñarme de finanzas, de pronto ella tiene un talento para finanzas y de pronto eso es lo que debería hacer. Si tus amigos siempre te están preguntando de fashion, de pronto tú tienes un estilo de fashion muy chévere y tú puedes empezar a pensar, oh, wow, todo el mundo me está preguntando por eso. Consejos sobre relaciones, fashion, finanzas, lo que sea, ¿no? Cómo tú puedes jugar baloncesta mejor, whatever. Eso es número uno. Número dos, piensa en cómo tú estás pasando tu tiempo libre, qué tipo de videos estás mirando, qué tipo de libros estás leyendo, qué tipo de conversaciones estás teniendo. Por ejemplo, siempre, 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 Tatiana y yo, siempre estamos hablando de qué? De emprendimiento, de visión, de cuál es el próximo proyecto, así que eso es las cosas que te inspiran. Y número tres, algo que yo hablé en tu conferencia, en Bogotá, que es espectacular si ustedes están mirando, buscando una conferencia para aprender de emprendimiento, de liderazgo, de finanzas, de mentalidad, felicidad financiera. ¿Todo bien lo llaman? No, lo voy a cambiar, pero vamos a hacer uno en marzo. En marzo. ¿Puedo decir el nombre de nuevo? Claro. Se llama La Felicidad. Me encanta. Increíble. La Felicidad, espero que todo el mundo que está en América Latina y también que está en los Estados Unidos se vayan. pero la idea que yo compartí en tu conferencia, que es una nota, es la idea de sexo de ideas. Cómo tú puedes combinar muchas ideas que tienes. Por ejemplo, si a ti te gusta estudiar finanzas y dar conferencias y estar con gente y ayudar como mujeres latinas, es exactamente lo que está haciendo Tatiana. Tiene como cuatro intereses, cuatro ideas y las ideas tenían sexo y al final, ¿qué es? Es una comunidad de felicidad financiera, es una comunidad de la felicidad. Es una comunidad que conferencia este producto, etc. Así que muchas personas me dicen, Brian, es que yo tengo muchas ideas, pero yo no sé dónde tengo que enfocarme. Lo mejor idea que tú puedes tener es combinar las ideas que tienes porque ahí van a encontrar un nicho, ¿un nicho? Un nicho, un nicho, es la palabra más difícil para mí, no siempre me burla, nicho y que es diferente. Eso es lo que necesitamos en este momento, negocios que son diferentes, ¿no? Únicos. Únicos. Entonces, esa es mi respuesta. Más preguntas ahí, Mr. Mao. Una pregunta, ¿cuándo van para la Florida? Y la pregunta es, ¿cómo puedo empezar con mi primer producto? Ok, ¿cuándo vamos a Florida? No tengo planes a Florida, pero invítanos. Estamos felices por irnos a Florida. Sí, yo voy en la primera semana de diciembre para trabajar. Ah, ¿tú vas? No, pero no tengo ningún evento. Sí. O sea, no tengo como ningún evento o algo, no. No sé quién está preguntando desde Florida, pero si ustedes están trabajando en una empresa, llévanos. No, 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 sí. Y nosotros, sino todo lo que hay online, ¿no? O sea, no... Sí. No tienen, no tenemos que ir a la Florida. Pueden ir a Florida. Si no quieres ir a Florida, ¿por qué lo odias? ¿Por qué odias a Florida? Escucha, nos invitan a Florida. Vamos a ir. Ok, Miami. Bienvenido a Miami. Bienvenida a Miami. Miami. ¿Cómo tú puedes empezar con tu primer producto? Eso es tu especialidad. Yo no tengo productos en este momento. ¿Producto? Sí. Estoy en muchas formas de responderlo. Lo primero es que un poco entender a quién está sirviendo, cuál es la audiencia a la que sirves. ¿Quién es tu audiencia? Número uno. Es uno de los errores más comunes que yo veo en emprendimiento. Y es que personas crean productos para lo que ellos quieren o creen que la gente necesita y no le preguntan a su audiencia qué es lo que ellos quieren o en este lugar. Excelente punto. Y ojo, porque hay una gran diferencia entre... Martinis, martinis, martinis. Hay una gran diferencia entre lo que tú crees que ellos necesitan y lo que ellos quieren. Tú les tienes que hacer mercadeo a lo que ellos quieren, aún si en el contenido les das lo que necesitan. Eso es... No sé si... Es buenísimo. Es muy complejo. Déjame jump in aquí. Ok, jump in. Hay tres preguntas que ustedes... Entonces, esto es consejo de oro, oro, oro. Eso literalmente van a cambiar la vida de una persona. O sea, puedes hacer millones de dólares en esto que te acabo de decir. Y también, ustedes pueden prevenir a perder millones porque muchas personas construyen productos que piensan que la gente quiere o necesitan y después de un millón de dólares construyendo un producto y empiezan a venderlo y nadie está comprándolo. eso es muy importante lo que dijiste. Número dos, cuando ustedes están pensando en cuál es el producto que voy a hacer, piensen exactamente en eso, en tu audiencia y tiene que hablar con ellos, literalmente, hablar con ellos. Preguntarles. Preguntarles. Número uno, hay tres preguntas que son oro de Market Research. Número uno, ¿cuál es tu frustración más grande acerca de tus finanzas? Por ejemplo. Número dos, si usted podría mejorar tu situación acerca de tus finanzas, ¿cómo mejorará tu vida personal y profesional? Número dos. Y número tres, ¿qué soluciones ya has probado y cómo funcionaba? ¿Puedo agregar una más? Cuatro es mi número que me gustó. Hazlo. Una más, que me encanta. Y esta la amo porque es que aprendes a hablar como ellos y yo siempre les pregunto, si pudieras hacerme una sola pregunta, ¿qué me preguntarías? Excelente. Y no porque yo quiera saber el tema en general, es porque amo conocer el lenguaje. Excelente. Entonces yo puedo decir, te voy a enseñar a organizar tu dinero y tú puede que no resuenes con eso y me hubieras, y entonces cuando yo pido la pregunta me dicen, ¿cómo manejar mi dinero? Y en mi cabeza puede ser lo mismo organizar y manejar, pero mi audiencia resuena más con manejar, entonces yo les digo, manejar. Esa pregunta te da como la copy para vender. Excelente. El copy para vender refiere a las cosas que tú vas a mandar a tu gente en una forma de email o en un mensaje o en un mensaje. O vas a comunicar con ellos. Va a ser tu landing page o lo que sea. Eso es un buen punto. Para cada pregunta que ya hicimos para ustedes, ustedes tienen que escribir las respuestas y las respuestas y las respuestas de las preguntas ya son el copy de tus ventas. Definitivamente. ¿Más preguntas ahí, Mr. Mao? ¿No puedes verlo? Ok, está bien. Entonces, creo que ya tú tienes que regresar en dos minutos, así que lo cerramos. Número uno, quería agradecerte por estar aquí con nosotros. Siempre, siempre es un honor. Siempre me entre feliz. Siempre es un honor. Y si tú puedes dejar la audiencia con un pensamiento o un thought o un consejo, ¿qué sería? Oh, creen en ti. He estado las últimas tres semanas siendo testigo y a veces de mí misma, de todo este valor que nosotros tenemos y que no lo reconocemos. Entonces, mi gran mensaje y creo que lo voy a empezar, voy a hacer muchísimo énfasis en esto ahora, es creen en ti, cree en esa idea que ya tienes porque ahí está. Cree en esa persona que eres porque ahí está. Cree en esa habilidad, cree en ese talento, cree en ese don, en esa fortaleza, en ese consejo que le das a un amigo o a una amiga porque eso es y cree en ti. Yo creo que un mundo que crea, donde los seres humanos crean en ellos mismos, wow, se nos bajan todas las tasas de miles de problemas globales que hay y sobre todo en el emprendimiento. O sea, ¿por qué no has lanzado? ¿Por qué no has empezado esa idea? ¿Por qué no crees en ti? Y ojo que esto, todo va a ser una cosa que acabo de aprender en el mastermind en el que estoy porque invierto mucho dinero. Y está dando el consejo para ustedes gratis. Y esto es súper lindo y por eso amo a la persona del mastermind en el que yo estoy y nos decía hoy, no es acerca de ti. Estamos en un mundo de puras selfies, pero el riesgo de este mundo de selfies es que tú crees que es todo acerca de ti. es todo acerca de ti y no es acerca de ti. Es de, no es acerca de lo que eres capaz, es acerca del servicio, el mensaje y el valor que quieres agregar. Y entonces te quitas del medio y eres un canal o un medio para lograr cosas maravillosas. Pero si tú te quedas en ti, no, no. Eso. Eso me encanta. O sea, es... Tati, déjame, déjame, déjame añadir más cosas a lo que estás diciendo. Número uno, estoy 100% de acuerdo contigo. Siempre, 100% de acuerdo. Número dos, muchas veces nosotros no creemos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miedo que alguien nos va a juzgar. ¿Qué? Porque, de hecho, después... Pero, hey, ¿te has dado cuenta que quien más nos juzga somos nosotros mismos? Sí, exactamente. Pero tú sabes que yo también creo que eso viene de miedo de lo que van a decir otras personas. Por ejemplo, anoche, después de la cena, cuando yo estaba encamina para mi casa, yo estaba hablando con una chica en el tren y yo le pregunté, ¿cuál es tu sueño? Y ella me dijo, mi sueño es ser una cantante. Y yo le pregunté, ¿cuál es la razón por la cual tú no vas a hacer eso? Y ella me dijo, es que no tengo música. ¿No tienes canciones? Y me dijo, bueno, tengo un par de canciones. Ah, así que sí tienes música. Y me dijo, sí, tengo música. Entonces, ¿cuál es tu miedo más grande de ser un cantante? Y me dijo, that I'm not going to make it. Yeah. That I'm not going to make it. Now, let's dissect this. I'm not going to make it. No lo voy a hacer. ¿No? No lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Número uno, ella no cree en sí mismo, ¿no? Pero, si tú piensas en eso, yo le dije, pero, ¿por qué no lo intentas? Y me dijo, no sé, es que yo quiero que la gente me mire si yo no soy exitoso. Entonces, and you're going to fail. Like, yeah, entonces, no estás pensando, no es que no crees en ti misma, es que tú tienes miedo de lo que va a decir la gente. El momento, el momento, el momento que ustedes pueden como bloquear las voces del mundo, el voz del mundo, ese es el momento que tú vas a seguir para adelante y tú vas a lograr tu sueño. Eso es número uno. Número dos, por favor, mi consejo que voy a dejarles es no esperes hasta que todo sea perfecto. Oh, no. Listen to this. Think about this. Nosotros, nosotros tenemos dos empresas muy exitosas, ¿no? Trabajamos mucho, 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 y ella lleva más años que yo trabajando en su empresa, pero yo tengo seis años. ¿Cuántos años tiene tu empresa? ¿Cuántos años Tatiana Arias.com en 2015. Wow, son menos, tres, en tres años. Así que tenemos dos empresas y estamos aquí haciendo, haciendo una entrevista para ustedes en un hotel que tiene ruido, que tiene un bar, el hermano está haciendo martinis, margaritas, lo que sea, hay música, hay gente, ella está en el teléfono, él está en el teléfono, pero no tengo good lighting, la luz está, está una mierda, no se ven mis zapatos rojos, tampoco los míos, mis calcetines de astronauts, me van mis zapatos rojos, por favor, esto tenía que salir a la vez. ¿Y qué? Y estamos aquí haciendo eso, porque si estuvimos esperando que la luz sea perfecta, que no haya ruido, eso es el punto, por favor, por favor, el valor, decir más de eso. El valor es el valor, no es la luz. En el emprendimiento, quieres ser un emprendedor, o vas a tener que tomar mucha acción sin tener todo resuelto, te vas a equivocar mil veces, vas a caerte otras mil, pero esas cosas que salen bien, esa diferencia que hagas con tu producto, con tu servicio, va a valer toda la pena, o sea, esos pequeños éxitos que tienes, wow, son como años luz, pero vas a tener que empezar, o sea, no hay un momento perfecto, no hay una estrategia perfecta, y no va a estar, no hay nada perfecto, no va a estar, impresionante, así que, ya, creo que ya estamos perfectos, muy corto de tiempo, espérate, tengo un regalo para Tatiana, por favor, Mau, pásame eso, como ustedes saben, como ustedes saben, y como ustedes pueden ver en mi camisa, yo lancé una iniciativa, un proyecto que se llama Uniendo las Américas, y Uniendo las Américas fue una convocatoria, y donde yo llevé dos ganadores de América Latina a Silicon Valley de California para presentarles sus ideas a inversionistas, a ejecutivos en compañías como Facebook, Uber, Twitter, Airbnb, y Apple, y fue impresionante, entonces, tuvimos más de 250 aplicaciones de 17 países, y yo quería agradecerte por compartir la oportunidad con tu comunidad, porque de hecho, alguien en tu comunidad ganó, Gabriela Strauss, desde tu comunidad, Bolivia, desde la Paz Bolivia, ella ganó, entonces, mira, eso es muy importante, este mensaje es muy importante para mí, número uno, cuando la conocí a Tatiana, no tuve ninguna, ninguna, ninguna expectativa profesional que ella me iba a ayudar, que ella me iba a hacerme más dinero, que ella iba a llevarme la ganadora, me gustó su onda, nos llevamos súper bien, nos caímos súper bien desde el principio, así que, mensaje número uno para ustedes, si ustedes están haciendo amigos o contactos porque tú crees que esta persona te puede ayudar y en tu vida profesional estás equivocando, haz relaciones porque la persona es alguien que realmente quieres, eso es número uno, número dos, Tatiana llevo años, años, años creando su comunidad y tiene tanta confianza en mí que compartió la convocatoria con su comunidad y eso agradezco mucho y número tres, tú nunca, 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 nunca sabes cuándo puede ser el momento que va a cambiar tu vida. Literalmente, cuando Gabriela Strauss se conectó con tu comunidad por un programa de lo que sea, ella, la última cosa que estaba pensando esa chica era estar en Silicon Valley. Tantos años después. Así que, es otra oportunidad de compartir el poder de la conexión que tenemos y cuando tú estás siguiendo a tu corazón y tú estás abierta a las posibilidades y tú estás abierta a líderes poderosos, literalmente no sabes cuándo puede cambiar tu vida. Así es. así que, para mí, Tatiana Arias, es un placer de ser un parte de tu comunidad, agregar valor a tu comunidad también, como tú estás agregando valor a tu comunidad y también el mío. Así que, tenemos un regalo para ti, una camisa uniendo las Américas. Ay, no soy. Anoche estaba tú que talla eres en camiseta y yo. Small. A ver, aquí está. Claro que sí. Así que, gracias por llevarnos. Gracias. Así que. Tengo camiseta. Claro, claro, claro. Entonces, chicos. Ahora se me va a arrugar la camisa, pero bueno. No, tranquila. Te ayudo. Sí, te cabe bien. Pero es que se me metió toda la camisa. Sí, es porque tienes otra camisa. Pero estás, no, te ves súper chévere. no me iba a quitar la otra camisa para ponerme. No, no, no. Está hubiera un show totalmente diferente. Dios mío. No voy a decir nada. Mi boca está cerrada. Parece increíble. Parece increíble. Me encanta. Gracias, Tatiana Arias. Gracias a todas las personas que están conectadas acá y que van a mirar este programa aquí en YouTube, en Facebook, en todo. Tatiana Arias, felicidad financiera. Tatiana Arias.com para las personas que no la conocen y gracias por estar aquí con nosotros. Sigues con tu sueño. Es más cerca de lo que piensas. Cree en ti, cree en ti, cre en ti. Chao. Chaito pues. Chao, chaito pues. Chao, chao.